¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, en esta ocasión les traigo, como pueden ver, el guantelete del infinito en Minecraft, así es, por fin tenemos el guantelete del infinito en Minecraft, es un addon para Minecraft Pocket Edition, Minecraft Bedrock, el cual nos permitirá tener el guantelete del infinito, así como lo pueden ver, ahí está disponible, al final veremos todo lo que nos da el guantelete con todas las gemas ya puestas, pero pues mientras les mostraré cómo hacerlo, muy bien, este mod la verdad es muy completo, por eso me gustó tanto y por eso voy a hacer este video, porque la verdad está muy completo el mod, pero bien, como verán, aquí tengo un guantelete del infinito, ustedes dirán primero cómo hacerlo, muy bien, para hacer eso sencillamente tendremos que poner un bloque de oro en el horno, y como ven, se va a salir el guantelete del infinito, ya cuando tengamos el guantelete del infinito, será necesario ir a buscar todas las gemas, para eso necesitarán lo siguiente, primero un aldeano albañil de piedra, así como pueden ver, necesitamos uno de estos, para que como ven nos dé la gema de la realidad con redstone, sencillamente agarramos redstone, se la damos, y como ven, tengo la gema de la realidad en mis manos, bien, para conseguir las gemas, necesitamos ahora un aldeano clérigo, así como pueden ver, y en este caso necesitaremos esmeralda para obtener la gema del tiempo, sencillamente le daremos, y aquí está, así es como conseguiremos la gema del tiempo, bien, con lo que sigue, necesitaremos un comerciante errante, y con cinco de diamante, tendremos la gema del espacio, aquí como ven, aquí como ven, la gema del espacio, y muy bien, las gemas más difíciles, aunque hay una que es, la verdad, demasiado difícil de conseguir, pero estas, como son, las siguientes gemas, necesitamos un, primero un guardián anciano, como ven, un guardián anciano, lo tendremos que matar, y nos dropeará, la gema de la mente, así como lo saben, los guardianes, nos dan fatiga, pues así, por eso creo que metieron, la gema de la mente, con este modus, pero, para lo siguiente, para la penúltima, gema, necesitaremos, un devastador, y, matarlo también, y, obtendremos, la penúltima, la penúltima gema, en este caso, la gema del poder, ya tendremos, esta gema, pero ahora, va, la gema más difícil de conseguir, la verdad, es la que cuesta más trabajo, pero, pues, todo sea por tener, el guentelete, el guentelete, muy bien, la última, gema, del infinito, la gema del alma, la conseguiremos, de esta forma, muy bien, para conseguir, la gema del alma, tendremos que, hacer, un, sacrificio, y, el sacrificio, va a ser, de un, de una persona, que, querramos mucho, en este caso, tendremos que, matar, a un perro, a un lobo, domesticado, tendremos que hacerlo, lamentablemente, es la gema más difícil, de conseguir, tenemos que matar, a nuestro compañero, que tanto queremos, con tal, de, encontrar, la última gema, la gema del alma, tendremos que, sacrificarlo, y, como ven, ya tendremos, la gema, del alma, y con eso, todas, las gemas, disponibles, bien, ahora, ustedes me dirán, como, las metemos, al, guantelete, pues, muy fácil, bien, este procedimiento, para meter, las gemas, tenemos que hacerlo, exactamente, como, se los voy a mostrar, ahorita, tiene que ser, en este orden, no puede ser, en otro orden, tienen que seguir, como, les voy a mostrar, primero, necesitamos, poner, el guantelete, del infinito, y a su lado, la gema, del tiempo, como ven, ya nos dará, con la gema, del tiempo, seguido, de, la gema, del, poder, después, proseguiremos, con la gema, del espacio, ahí ya tenemos, la mitad, tendremos que poner, la gema, de la realidad, por penúltimo, tendremos que poner, la gema, de la mente, y ya, como lo saben, la gema, del alma, como resta, muy bien, ya podemos, portar, el guantelete, del infinito, y nos da, todos estos, estos efectos, como pueden ver, a la, a la derecha, tenemos, velocidad, 6, fuerza, impulso, en salto, regeneración, 4, resistencia, 3, y visión, nocturna, 2, es prácticamente, infinito, estos efectos, déjenme, ponerme, survival, para verlos, y como ven, todo lo que podemos saltar, con este, este, estos efectos, del guantelete, del infinito, también tendremos, visión nocturna, como ven, ya necesitaremos, de iluminación, de antorchas, también, tenemos, fuerza, si no me equivoco, aunque recuerden, que tienen que tener, el guantelete, en su mano, para que surta, y como ven, de un golpe, matamos, a los zombies, ahora veamos, de un golpe, también, podemos matar, a un iron golem, wow, la verdad, está muy chetado, el guantelete, pues lo mereces, el guantelete, el infinito, en velocidad, tenemos esta velocidad, como ven, vamos súper rápido, bien, voy a probar, el guantelete, con el líder, y le quita, la mitad, de un solo golpe, y si no me equivoco, prácticamente, ya, de dos, de dos golpes, matamos al guider, no, ustedes pueden probar, a ver, de cuantos, golpes, matamos al, dragón de Len, pero bueno, ese sería, toda la review, de este mod, ahora les pasaré, a como, descargarlo, e instalarlo, ok, abajo en la descripción, les dejaré un link, que les lleva, a esta página, la página, del post original, del creador, bajaremos, hasta llegar, aquí, donde dice, don't do what, clicamos a, uno nada más, es necesario, y como ya saben, en Android, tenemos que, abrir el archivo, Minecraft, o están en computadora, como yo, sencillamente, le daremos, un click, y como ven, se instalarán, los dos, tanto, a mi me salen, packs duplicados, porque ya lo tengo, pero ustedes, se les instalará, correctamente, lo único, que, tendrán que hacer, es meterse, a su mundo, donde, quieren que esté, el mod, y, iremos, a, packs de recursos, ponen, el, archivo, del, guanteleto, infinito, en packs de comportamientos, también, lo ponen, y, por último, y muy importante, porque si no, no les va a servir, necesitan ir, aquí, a, justo del mundo, juego, y, tenemos que ponerle, usar, modo de juego, experimental, tenemos que darle aquí, continuar, se les creará, la copia del mundo, y, en esa copia, es, donde, ya pueden entrar, y, jugar, bien, gracias por ver el video, si les gustó, y quieren ver más videos así, dejen su like, suscríbanse, su comentario, también, por si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, por mí sería todo, hasta la próxima, adiós.